Empiezas un nuevo juego y lo primero que ves es esta escena. ¿Qué deberías hacer? Ir hacia la puerta, ¿verdad? Pero ¿cómo lo sabes? Seguramente ni siquiera te das cuenta, pero es por los affordances. Y así debe ser. Los affordances son pistas que nos dicen qué podemos hacer con los objetos. Entonces está muy bien que no te dirás cuenta. Según Donald Norman, el creador del libro The Design of Everyday Things, gran diseño es invisible. Cada objeto tiene sus affordances. La puerta es para empezar una puerta, algo que conocemos del mundo real. La puerta es café, así que contrasta un poco con el cuarto, por lo que llama la atención. Tiene una chapa redonda, seguramente la más común, que tiene la forma perfecta para poner la mano, girar y jalar. Tiene esta luz arriba, ilumina la puerta y contrasta aún más con el cuarto. Aunque la puerta esté en el cuarto, puedes pensar en el cuarto entero como otro preto, con sus propias affordances. Es todo gris, oscuro y tiene cucarachas. Está en nuestra naturaleza el miedo a la oscuridad y a los insectos como las cucarachas. Es todo inconsciente, invisible. Es un gran diseño. Pero este es un ejemplo fácil. El juego está intentando ser realista, así que solo necesitaría usar diseños de la vida real para guiarlos. Déjame decirte qué hacer con juegos más... abstractos. ¿Y qué más abstracto que Pong? Mira esto. ¿Qué es? Bueno, es una pelota y una raqueta. Y tú lo sabes porque mencioné Pong. Tal vez tú conoces Pong o lo puedes deducir por Ping Pong. Entonces, otra forma de añadir affordances es con contexto. Un pixel blanco no nos dice nada por sí solo. No está en nuestro instinto saber qué es. Pero con el contexto se convierte en una raqueta. Pero como la raqueta es solo un punto, no tenemos claro cómo usarla. Bueno, las máquinas originales solo tenían estas... perillas. En el mundo real se usan para subir o bajar el volumen. Entonces no cuesta mucho trabajo darse cuenta de que al girarlas sube la barra y al bajarlas baja. También se me ocurre que se pudieron usar sliders. Eso es buena affordance por parte de los controles. En juegos de tenis más complejos, no es obvio qué se tiene que hacer para golpear la pelota. Así que hace falta decirle al jugador directamente. Por eso Wii Sports fue tan popular. De regreso a la raqueta, aprendemos a usarla por el feedback. Retroalimentación. La pelota sale de la mitad de la cancha, así que te da tiempo de verla moverse. Si pasa la raqueta, se cambia el marcador y cada que rebota hace un sonido. Esta es una ventaja de los videojuegos. Si jugaras ping pong de verdad, también hay sonido. Pero la puntuación la tienes que llevar tú y el saque también lo tienes que hacer tú. Esto ayuda a explicar por qué la gente se vuelve ridículamente buena en varios videojuegos. Porque pueden intentar algo muchas veces, con menos esfuerzo y reciben más retroalimentación. Ahora vamos más abstracto. En Super Mario Bros. empiezas ahí parado. ¿Cómo sabes qué hacer? Bueno, en la vida real tienes un control con cuatro direcciones y dos botones. Entonces los presionas todos. El juego se llama Super Mario Bros. Así que este objeto debe ser Mario, aunque no se parece al de la portada. Bueno, presionas los seis botones y te das cuenta de que la izquierda te mueve a la izquierda, la derecha a la derecha y el botón A te hace saltar. Tiene sentido porque Nintendo le puso a Fordances a su control, haciendo una cruz con flechas y botones rojos gigantes con letras para saber cómo se llaman. Además de que Start es más chico y difícil de presionar. Entonces inmediatamente estos cubos cafés se vuelven tierra. Este fondo azul, el cielo y nubes, colinas y arbustos. Cosas de la vida real que suelen venir en el mismo contexto. Es Super Mario en la vida real. Empiezas con una colina atrás de ti, así que te das cuenta de que no hace nada. Lo mismo para el arbusto y las nubes. El Goomba es otro objeto. Este se mueve por sí solo y no se parece a nada de la vida real. Pero está enojado. Ese es el único affordance que necesitamos para saber que es malo. No vas a aprender que se puede aplastar a los Goombas hasta que te pase por accidente. Pero en otros juegos lo hacen ver más como botones, lo cual ayuda. Los signos de interrogación brillan y el signo mismo hace la pregunta de qué hacen o qué contienen. Los bloques en el aire tienen esta textura de ladrillos y se rompen. Aquí no es obvio que se van a romper, pero al menos se entiende que son ladrillos. Tal vez se pudo usar madera. Aquí aparece el primer champiñón. Y esto en sí difícilmente es un hongo de la vida real. No tenemos instinto de esto y el único feedback que nos da es que se está moviendo. Incluso en los otros juegos tiene cara neutral, así que no sabemos si es bueno o malo. Por eso están estos otros bloques y esta tubería. Para que el champiñón rebote mientras intentas escapar, lo toques, te hagas grande y al saltar otra vez rompas el ladrillo. Todo sin decirte nada. Shoutouts a Extra Credits. Cada objeto tiene algo de affordances, se parece a algo de la vida real y o te muestra qué es lo que hace inmediatamente. Claro que puedes agregar más affordances, contexto y feedback, como el hongo malo de Mario Bros 2 arreglado en el remake, pero no te compliques. Ahora déjame mostrarte cómo puedes enseñar todo lo contrario. Este es Bobsy, es famoso por ser malo. Vamos a ver si pasa el affordance check. Ok, empezamos y wow, ¿viste eso? Dios, vamos a sobreanalizarlo. Tenemos a Bobsy en la izquierda. Muy bien, podemos ir a la derecha. Pero inmediatamente te suelta muchos objetos al mismo tiempo y no da tiempo de ver qué hacen. Hay dos tipos de suelo. Hay una cascada que al parecer no hace nada y unas bolas saltando. Del lado de la UI tenemos este texto que no voy a leer porque la gente que juega a Bobsy no sabe leer. Y este signo de admiración ya llegó a 60. Ok, las bolas valen 30 signos de admiración. Debe ser la emoción que siente Bobsy por conseguir bolas. ¿Pero por qué 30? No hay referencia a la vida real. Ok, es un gato. Tiene sentido que le gusten las bolas de tejer. ¿Pero por qué no le afecta el agua entonces? Resulta que solo le afecta si llega a cierta profundidad. Ok, tiene 9 vidas. Eso está muy bien. Entonces sí es un gato. Bueno, aquí hay un árbol que nos lanza hasta el cielo. Los árboles en la vida real no hacen eso. Y no hay nada mágico, ni colores, ni nada que indique que se puede saltar en ellos. Solo feedback cuando ya lo haces. Al menos en Sonic se podía ver el trampolín. Y puede volar. Entonces solo es un gato cuando le conviene. Bueno, como sea. Esto no importa tanto. Aquí tenemos enemigos. Están enojados. Ok. Pero no te atacan. Y luego está este texto que te dice que tienes que saltar. Damn. Este diseño no es para nada invisible. No le va a gustar al buen Norman. Los power-ups, que son estas camisas, están abajo de las plataformas. Así que te las puedes pasar mucho más fácil que los hongos en Mario. Este árbol no te hace rebotar. ¿Será porque tiene flores? ¿Qué? Ok. Entonces los árboles sin flores te hacen rebotar. Deja reboto aquí para entrar a esta cueva. Esta cueva está bien hecha porque el suelo indica que puedo pararme ahí. Esto me hace salir del otro lado. Ok. Entonces estas cuevas están interconectadas. Bueno, deja vuelvo a entrar aquí y... ¿Qué? Me fui a un secreto. ¿Están interconectadas? Sí. Pero solo puedes entrar al secreto de un lado. Detalles así se van acumulando durante el juego. Pero ahora ya sabes detectar los errores y evitarlos. En la UI yo quitaría la puntuación para dejar solo la cantidad de bolas. Pondría las camisas en lugares difíciles de evitar y los enemigos te atacarían. Estar un rato en el agua haría que Bobsy se quite. Sí, los árboles tendrían ramas que podrías usar como resortes para saltar. Y que te haría los letreros de texto. ¿Qué opinas? El juego es mucho peor que eso por muchas otras razones. ¿Eso? ¿Eso fue desayunos? ¿Eso pusieron desayunos en su juego de plataforma de desayunos? Pero si eres diseñador, solo trata de hacer que las cosas tengan sentido. Por lo menos con la lógica del juego. Usa referencias de la vida real, usa feedback, contexto y mapea los controles de modo que tenga sentido. Ahora, si ya intentaste todo o estás haciendo un juego más complejo, te sugiero utilizar los signifiers, que están en mi playlist de conceptos.